El huracán Patricia, que como hemos mencionado, es el más poderoso en la historia del planeta, avanza amenazante hacia la costa del Pacífico Mexicano, donde puede causar una catástrofe. Estamos a muy poco tiempo de que empiece a azotar. Ariel Rodríguez, meteorólogo de nuestra estación del Canal 51, está aquí para contarnos lo último sobre el fenómeno. Adelante, Ariel. Gracias, muchas gracias, María Celeste. Y fíjate que estamos esperando que este sistema toque tierra firme en el transcurso de las próximas cuatro horas. Para que tenga una idea, se encuentra ya unas 40 millas de tocar tierra firme. Lo que hemos visto en las últimas imágenes de satélites, sin embargo, es que ese ojo se está contrayendo. Esto puede ser bueno o malo. Puede ser malo porque al contraerse el ojo, los vientos pueden acelerar, pero a largo plazo comenzaría a debilitarse. Lo que tenemos acá en amarillo es el anillo de vientos de tormenta tropical. La barca a gran parte del estado Jalisco, también Colima, Nayarit y justo a este sector en color rojo es los vientos huracanados. Como hemos hablado, los vientos de 200 millas por hora equivalen a un tornado EF4. Es un tornado gigantesco que se estaría acercando a la costa en el transcurso de las próximas horas. Acá vemos el ojo como se sigue moviendo hacia el norte. De continuar este rumbo norte, estaría llegando cerca de Tomatlán o cerca de Punta Arenas en el transcurso de las próximas 3 a 4 horas. Vea que está unas 63 millas de allá. Y luego, justamente, si se mueve más hacia el noreste, estaría impactando justo al oeste de San Patricio. Toda esta zona podría haber una marejada ciclónica sin precedentes, además de olas de hasta 40 pies de altura. Recuerde, los vientos de 200 millas por hora pueden desatar toda la condición muy catastrófica, incluso romper cualquier edificación por más sólida que esté. Así que es una situación completamente peligrosa. Estamos monitoreando esta situación porque es sin precedentes en nuestra historia. María Celeste. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.